Este año para estudiar ni tampoco para trabajar lo que a mí me gusta en realidad es, 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 es vagabundear Ahora toca clase de mates solo pienso en mirar Si mañana haces novillos nos vemos en el villar No soporto la gimnasia del francés ni las matemáticas las ciencias y el inglés Lo que a mí me gusta en realidad es, 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 es vagabundear El señor pide, buen hubo progre nos tiene que fastidiar con sus dictados y sus deberes ni con mis chicas puedo andar no 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 lo no 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 ¡Suscríbete al canal!